Coloradita, sacaste la pollerita Y el tecladito, tecladito el bebito Para bailar, bailar, bailar de la botella Y moverme esa burra, enamorarte ni se te ocurra En el barrio la conocen hasta segunda Dale hasta abajo y mueve esa burra Sarpanturra, atrevida Dale hasta abajo que a vos todos te miran Se puso coqueta y salió con sus amigas Ese ruchy la engañó y por eso está dolida Le giran, giran La botella, como te cabe, te cabe la botella La botella, como te cabe, te cabe la botella Y ahora las pipitas a peñar Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Eh, Dami ¿Qué onda, mi shorto? Decí que te rescataste, que a ti le falta rescate Y bueno, dale vida, rancho Toda la guacha baja, la colo bien bacana Toqué arrancando Está jamás a mamar, el local champán Me encaró de una, ¿sabes qué le voy a dar? Te voy a dar una banda Yorra atrevido, zarpa No es langa, la jarra arriba Con alta sarna Caigo con el Dami y toda la banda Dale que es tarde y la colo no tarda ¿Vos decís? Y la colo no tardo Coloradita Sacate la pollerita La botella Como te cabe, te cabe la botella Volvió la colorada Le va la rica, no le cabe la cotada No la conozco, no me mientas en la cara Se ríe por dentro, muere callada Dale, dale coloradita Que estamos de gira en el barrio La seguimos de día Ya me repeo el escabio Y ahora las pipitas a peñar Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más un poquito El villordo Damián Pérez